Quiero oficialmente darles un agradecimiento a todos los participantes a los que hoy nos van a deleitar con su comparsa y espero que los mejores o el mejor grupo gane por su empeño, por su dedicación, por su trabajo durante estos meses de preparación para nuestra noche de comparsas. Quiero también agradecer muy especialmente a todas las personas que detrás de bambalinas han estado colaborándonos para que esto sea hoy en día una realidad. Es la segunda vez que hacemos la noche de comparsas después de mucho tiempo de no tenerlas. Y yo quiero darle un especial agradecimiento al Padre Donaldo que hoy nos acompaña en la mesa de jurado. El Padre Donaldo fue decano del medio de la Facultad de Ontología y fue el gestor y creador de esta actividad y quiero verdad muy especialmente agradecerle porque aceptó esta invitación para que esté con nosotros esta noche y esté como jurado y seguramente va a refrescar y va a recordar viejos tiempos cuando él estaba de decano del medio. Y muchas gracias. Yo quiero verdad otro aplauso para el Padre porque realmente esto ha sido obra de él mismo. Espero que se la gocen, yo creo que aquí hay familiares, hay estudiantes de todos los semestres. Pásenla muy sabroso, que esa es la idea y es un evento de integración y de colegaje entre todos los que hacemos parte de nuestra querida facultad. Gracias a todos y mucha suerte a los participantes.